One quick site, find free wordpress.ms and plugins. Noti tarde, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, aseguró hoy que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le informó que la caravana de migrantes que se dirige al país estadounidense fue financiada por el gobierno venezolano. El presidente de Honduras me dijo que, la caravana, fue organizada por grupos de izquierda hondureños, financiada por Venezuela y enviada al norte para desafiar nuestra soberanía y nuestra frontera, afirmó Pence en una conferencia patrocinada por el diario The Washington Post. Subrayó Pence que el ejecutivo liderado por el presidente, Donald Trump, hará todo lo que esté en su poder para evitar que esta caravana llegue a territorio estadounidense y viole la frontera sur del país. Contaron a presidentes de Honduras y Guatemala en este sentido, Pence recordó que tanto él como Trump contactaron con los presidentes de Honduras y Guatemala y trabajan estrechamente con las autoridades mexicanas para tratar de frenar la comitiva de migrantes hondureños. La caravana, que partió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras, en dirección a Estados Unidos, está formada actualmente por más de 7.000 personas, según estimaciones de la ONU. México se pronunció el presidente de México, Enrique Peña Nieto, advirtió en las últimas horas que los migrantes centroamericanos que conforman la comitiva que no se apeguen a la ley, difícilmente podrán cumplir su objetivo de llegar a E.U. o permanecer en el país azteca. Pence dijo que tomarán represalia económica Trump, por su parte, que ha amenazado con mandar al ejército a la frontera y aseguró que E.U. Recortará, sustancialmente, la ayuda económica que concede anualmente a Guatemala, Honduras y El Salvador como represalia por el avance de la caravana, al tiempo que ha arremetido contra México por no detenerla. De acuerdo a los últimos datos oficiales del Departamento de Estado, en el año fiscal 2018 Estados Unidos destinó 84 millones de dólares en asistencia extranjera a Guatemala, 58 millones de dólares a Honduras y otros 51 millones a El Salvador. Aunque Trump tiene el poder de proponer menos fondos para Centroamérica en su siguiente propuesta de presupuesto, no puede detener el desembolso de la ayuda que el Congreso ya ha autorizado para la región, según expertos. ¿Le puede interesar, crimen organizado responsable de la mayoría de homicidios en México? ¿Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.